Que habéis llegado con prisa, ¿verdad? Para demostrar que lo hacéis mejor que nadie, ¿no es eso? Hombre, por supuesto. A ver quién es el guapo que se atreve a decir que me pierdo en los pasos. O que mi físico desluce el conjunto. Tú cállate, que ya has dicho bastante, Sebas, ya has dicho bastante. ¿Yo? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo crees que estoy diciendo? Hombre, lo sabes perfectamente. Perdona, perdona, perdona el retraso. Pero es que he estado, he estado haciendo gestiones para publicitar, sí señor. Gestiones para publicitar el grupo. ¿Por qué? Pues porque soy un profesional. Profesional, por favor. Déjate de vainas, que sé perfectamente de qué pie cojeas. Ah, que resulta que ahora también estoy cojo, estoy cojo también ahora. Cojo no lo sé, pero cada duda tienes un rato, chico, un rato. Parad, parad ya, que parecéis dos gallos de pelea. Y así los únicos que tenemos derecho están indignados, somos Sebas y yo. ¿Y vosotros por qué? A ver. No, pues porque llevamos mucho rato esperando para ensayar. Eso. Ahí tenéis razón, ahí tenéis razón. Así que vamos a ponernos a ensayar rápido antes de que María tenga que abrirla. ¡Termínala la frase! ¡Termínala! Venga, dilo, vamos a ensayar rápido porque el abuelo va a retrasar el ensayo. ¡Vamos con ello! ¿Podemos empezar de una vez ya o qué? Sí. Vamos a empezar de una vez. Lo que vamos a hacer es repasar los últimos pasos donde los dejamos. Bueno, si a mi suegro le parece bien, porque a él a lo mejor le interesa a alguien con más tablas. ¿Verdad que sí? Aquí lo que pasa es que os fastidia que soy el más viejo y bailo como ninguno. Pero empecemos de una vez, por favor. Sí. Vamos a empezar de una vez. ¿Os parece bien que retomemos lo de la última vez? Y que os enseñe un par de pasos que he estado pensando para el final. Ah, sí, pero espero que sean muy sencillitos, ¿eh? Para no perderme. Como soy el peor de los cuatro. De lejos. Lo mío es más grave, tranquilo, ¿eh? Porque cambiar un cuerpo rechoncho por uno estrizado no se hace de la noche a la mañana. Dejar de decir chorradas, por favor. Por qué chorradas, hombre, ¿pero tú qué te crees que porque seas el más joven puedes venir aquí a darnos órdenes a todos nosotros o qué? ¿Pero qué estás diciendo? A mí no me hables en ese tono, que a mí en ese tono son nada más mi pastora, ¿eh? ¿Te ha quedado claro? ¿Alguien tiene algún problema con que yo siga dirigiendo el grupo? Pues según y cómo. Porque si te crees que no puedes tratar como monigotes, batao. ¿Y cómo me estáis tratando vosotros a mí? ¿Como el último mono? Sí, señor, sí, como el último mono. Así que si no estáis contentos en la manera en la que dirijo el grupo, ¿eh? Os buscáis a otro. Pero déjate de historias, Ignacio, que todos sabemos que te lo tienen muy subidito porque tienes una carrera universitaria. Bueno, hablan del suegro que se da más aires que un ministro. ¿Qué estás diciendo, desgraciado? A ver, un respeto, ¿eh? Que yo no tengo la culpa de que no puedas asumir la realidad. Y la realidad es que bailo mucho mejor que tú, que tú y que tú, aunque sea el más viejo. ¿En serio el más viejo? Yo creía que se va a ser el más viejo. Bueno, sí, el más viejo. A ver, no, no, te pases a ver si vamos a salir tarifando tú y yo también. Que estos bandidos son los sinvergüezas estos dos. ¿Cómo que sinvergüezas? Que vas regalando necoras y percebes por la calle simplemente para cubrirte de gloria. Porque yo he puesto en juego mi matrimonio por vosotros. ¡Y todo mi trabajo! Que si se entera de mi ascensión me pone de patitas en la calle. ¡Que se entera de mi ascensión! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Hombre! ¡Ya está bien! He sido un idiota. Por confiar en vosotros. Sí, señor, un idiota. Porque yo pensaba que podíamos formar un equipo. Sí, señor, un equipo. Pero la vista está que me equivocaba. Así que decir una cosa, esto, para mí se acabó. Si queréis seguir vosotros, seguidme, da igual. ¿Sabéis lo que le digo? Pues se acabó. Que sigáis vosotros dos, ¿eh? Y otra cosa te digo, Jesús, toma. Ahí lo tienes. A bailar. A moverte. Y vete a buscar a los sustitutos. ¡Afuera!